Oh Sofía, ¿cómo liberarnos de la ira y del deseo? Saludos divinos al Cristo interno en cada ser, soy Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo un resumen de mi cosmovisión personal, el Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de Invocación La llamada obliga a la respuesta. Ley de Voluntad Divina El hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Oración al Gran Sol Central para protección y apertura de camino. Amado Gran Sol Central, manifestación del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la Energía Universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones del Dios Altísimo en todos los planos de existencia. Amado Gran Sol Central, magna presencia yo soy, universal e individual. Expande el fuego violeta transmutador por todo el universo en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, Amado Gran Sol Central, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Reacción a Ele León, Fanes y Sofía. Amado Dios Altísimo, Ele León, el Padre. Amado Señor Fanes, Verbo Divino, el Hijo. Y amada Señora Sofía, Energía Universal, Espíritu Santo y Madre Divina. Nosotros les pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que absorbamos el mal karma de nadie, que nos abráis todos los caminos, y que nos iluminéis en todos nuestros caminos, para vivir en todas las bendiciones de Dios, ahora y siempre. Alabanza a Él, El León, Padre Eterno, Dios Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente, Increado y Eterno, que emanó a la Señora Sofía, la Madre Divina, la Energía Universal, y que emanó a través de ella, al Huevo Cósmico en Expansión, del que nació el Señor Fanes, Ángel Creador y Gobernante del Universo, Hijo de Dios y Verbo Divino. Om, alabanza a Él, El León, al Señor Fanes y a la Señora Sofía. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad quería hablar sobre cómo librarnos del deseo y de la ira. Hermanos, en el proceso de evolución espiritual, tenemos que, yo no digo destruir nuestro ego, sino que enriquecer a nuestro ego, a nuestro yo, con amor y con sabiduría. Es decir, tenemos que educar a nuestro ego, no destruirlo. Y algo que nos ayuda mucho a elevarnos espiritualmente, es la devoción por el Dios Altísimo. Un mantra que se puede trabajar con actitudes de ascensión es este. Om, alabanza, gratitud y amor a Dios. Yo soy uno con Dios. La alabanza es la actitud de ascensión más fuerte, más fuerte. Lo que pasa que es mejor cuando uno la enriquece con su conciencia, con una elevación de su conciencia. Pero sí, sí, la alabanza es la más importante. Uno puede reducir el mantra a su forma más simple diciendo así, Om, alabanza, adiós, y repetir el mantra en meditación. Para buscar calma, paz mental y conexión con lo divino. Fíjense que en el mantra no estamos pidiendo nada. Para pedir, no se tiene que pasar la vida pidiendo a Dios. Tienen que hacer la oración de pedido una sola vez, lo mejor que se pueda. Y después dejar la realización del pedido en manos de Dios. Orar con la fe de que Dios nos escucha. No con la fe de que nos va a cumplir, porque si nos cumple o no depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente en qué posición estoy, a qué posición quiero llegar, y qué tengo que hacer para lograr lo que busco. Y trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr nuestros objetivos. Y por este triple medio de orar, pensar y actuar, podemos lograr algo de lo que nos propongamos. No digo todo. Algo. Tenemos que saberlo de entrada, porque es como yo siempre digo, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, piensen en Sofía como en una maestra ascendida. Ella es un ser muy cercano a la fuente. Una devota eterna del Dios Altísimo. Ella es el Dios Altísimo, manifestándose como una devota eterna del Dios Altísimo. Ella es la sabiduría divina. Con ella Dios creó a todo el universo. Es decir, la energía universal es la causa material. El Verbo Divino es la causa instrumental. Y el Dios Altísimo es la causa eficiente. Es una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Altísimo, Verbo Divino y energía universal. Sofía es la energía universal. Pero, ¿cómo elevamos nuestra energía para liberarnos del deseo y de la ira? Miren hermanos, por nuestro propio esfuerzo no lo podemos hacer. Tenemos deseos destructivos que no nos van a llevar a nada bueno ni a nosotros ni a los demás. Y tenemos ira, porque las cosas a veces no salen como a uno le gustaría que salgan. Tenemos que desterrar ese pensamiento y darnos cuenta de que Dios está en primer lugar. Realmente tenemos que amar al Señor Dios con todo el corazón por encima de todas las cosas. No a nuestra comodidad material, sino que a Dios. Vamos a tener la comodidad material que necesitemos para nuestra evolución. Así que, tenemos que dejar de enfocarnos en cosas materiales. Y tenemos que enfocarnos en nuestra conexión eterna con Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, adquirimos el poder del autodominio, del autocontrol. No es que no sintamos emociones negativas, hermanos. Es que podemos controlarlas. Ellas no nos gobiernan, sino que nosotros gobernamos sobre ellas. Pero no es por el simple poder de nuestra voluntad, sino que es el poder de Dios que nos da fuerza para sobreponernos a esas emociones negativas. Por eso podemos encontrar, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de nuestro Cristo interno individual. En la luz de nuestra chispa divina que nos conecta con el Supremo Absoluto. En la luz de nuestro yo superior, que es el intermediario supremo entre nosotros y Dios. Y es nuestro amigo que nos ha acompañado siempre, desde que emanamos del gran sol central. Desde que emanamos de Eleleón, Fanes y Sofía, y hasta que algún día nos volvamos a absorber en él, cuando completemos nuestro proceso evolutivo. Después, posiblemente de millones de años, como almas espirituales en evolución, en unión eterna a Dios y al servicio eterno de Dios. Servir a Dios es alabarlo, porque al alabar a Dios expandemos la luz dentro de nosotros mismos, y dentro de cada partícula de la creación. Porque cada granito de arena en la creación, cada partícula de la creación, tiene la misma chispa divina que nosotros. La magna presencia yo soy es la misma, en cada uno de nosotros, y en cada uno de los granitos de arena, que hay en el universo. Repito, nadie puede... Bueno, hay gente que dice que sí, que se puede lograr la ascensión uno solo, enfocándose en su yo superior y en la fuente original, sin la ayuda de ningún ser de luz. Pero bueno, tenemos muchos seres de luz que nos pueden ayudar en nuestro proceso evolutivo. Contamos con el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, el arcángel Uriel. Contamos con los Elohim, el Elohim Hércules, que es el Elohim del rayo azul del poder. Contamos con Ciclopea, con el Elohim Ciclopea, que es el Elohim del rayo verde de la verdad, que es el jefe de los Elohim, así como Miguel es el jefe de los arcángeles. Y contamos con entidades cósmicas que están por encima de los arcángeles y de los Elohim, como Fanes y Sofía. Pero no tenemos que buscar a Sofía con la idea de que, bueno, ella es más poderosa que los arcángeles. No. Tenemos que buscar a Sofía por esa energía de amor-sabiduría que ella representa. No para... No con la intención principal de que nuestros deseos se cumplan, sino que con la intención principal de unirnos al Padre Eterno, de unirnos a Dios, de unirnos a la propia Sofía, porque ella es Dios mismo manifestándose como devota eterna del Señor, así como Fanes. Es Dios mismo manifestándose como devoto eterno del Señor. Entonces, si buscamos a Sofía para que nos ayude, la principal razón tiene que ser unirnos a Dios. Es como yo a veces digo, canta alabanzas a Dios sin importar si estás feliz o triste y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas. Sofía puede ayudarnos a alabar a Dios. Muchos salmos de la Biblia fueron inspirados fueron inspirados por la propia Sofía, sobre todo el Salmo 91. El Salmo 91 es realmente una expresión de la energía crística, que luego se manifestó como Jesús de Nazaret en la Tierra, pero que, bueno, también se ha manifestado de otras formas a lo largo de los siglos, a través de otros avataras y de otros maestros de sabiduría. Tenemos al maestro San Germain, al maestro Jesús, al maestro Elmorya, al maestro Kutumi, tenemos al maestro Krishna, al maestro Buda, tenemos un montón de maestros y de maestras. Lady Rowena, Lady Nada, pero Sofía es especial. Sofía es la energía universal. Sofía está con nosotros. El universo es el cuerpo de Sofía, porque el universo está hecho de la misma materia que emana de Sofía. La energía universal es la quinta esencia. Ella está con nosotros. Podemos pedirle que nos ayude en nuestro proceso de ascensión. Simplemente podemos visualizar a Sofía atrás nuestro, cubriéndonos con sus manos y llenándonos con su luz amarillo dorada, mientras nosotros alabamos al Padre Eterno. Om, alabanza, gratitud y amor a Dios. Yo soy uno con Dios. Om, alabanza, gratitud y amor a Dios. Yo soy uno con Dios. Om, alabanza, gratitud amor a Dios. Amén. Sofía puede ayudarnos. Obviamente, experimentenlo, porque la teoría que se escucha y después no se practica, se va. Practiquen la alabanza a Dios Llamen a Sofía para que incremente la luz que hay en ustedes para conectarse con Dios Que no sea la luz de ustedes, que sea la luz de Sofía la que los ayude Todos aquellos que han logrado la ascensión lo han hecho con la ayuda de alguien Sofía puede ayudarnos, es otro ser de luz que puede ayudarnos Bueno, tenía ganas de hablar un poco sobre esto Y bueno, la clave de todo hermanos, para sobreponernos a los deseos destructivos y a la ira Es justamente enfocarnos en la alabanza a Dios Asumirnos a nosotros mismos como lo que realmente somos Almas espirituales en evolución al servicio eterno de Dios y en unión eterna a Dios Tenemos que pensarnos a nosotros mismos de esa forma Y podemos invocar a Sofía o a otro ser de luz para que nos ayude A lograr la unión con Dios por medio de la alabanza a Dios Pero cuando alabemos a Dios no le pidamos nada La oración más poderosa que podemos hacer en realidad es no pedirle nada a Dios y directamente alabarlo Alabar a Dios no es un acto de fanatismo religioso Es una herramienta de ascensión, lo tienen que ver de esa forma No lo crean, directamente experimentenlo Listo, vamos cortando aquí Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser Paz a todos los seres Gracias